Esto es un proceso que lleva desde diciembre, como sabéis, que se presentó el proyecto de ley de contrato de sector público que hacía la transposición de las dos directivas europeas, a la que nosotros además en principio habíamos presentado una enmienda de totalidad porque nos parecía que ese proyecto no abordaba los retos de la contratación española ni tampoco abordaba las transposiciones necesarias de las directivas. A eso presentamos, cuando no se aprobó la enmienda de totalidad, obviamente, presentamos 168 enmiendas, de las que ahora mismo tenemos transaccionada 113, de la 168. Creo que ha sido un trabajo arduo el que hemos hecho en todos estos meses de ponencia, ha sido un trabajo muy intenso, tanto técnico como político, y creo que la buena noticia que nosotros tenemos hoy es que el texto que se trae hoy no se parece al texto que el Partido Popular presentó en diciembre del año pasado. Es un texto distinto, digamos que está como a una galaxia de ese texto inicial, pero también nos parece que es un texto que se queda a medio camino. Es un texto que avanza en muchas cuestiones y muchas cuestiones además que nosotros teníamos y ahora paso a comentar, pero como digo, creo que es un texto que se queda a medio camino de lo que necesita la contratación pública en este país. ¿Qué cosas hemos mejorado? Fundamentalmente, una de las cuestiones que nosotros nos hemos empeñado principalmente ha sido de intentar darle la vuelta a que el precio sea, como es hasta ahora, el único criterio de adjudicación de ofertas. Y eso lo hemos conseguido. Hemos conseguido que al menos sea obligatorio que el 51% de los criterios de valoración sea el 51% de calidad frente al precio. En determinados contratos, como son los contratos de carácter intelectual o los contratos sociales, nos parece que eso es muy importante para darle la vuelta a una tónica que venía siendo habitual, que era la de tirar los precios, que eso, bueno, daía en detimiento tanto la calidad de los servicios que al final se contrataban, como en la precariedad de los trabajadores, como en la necesidad muchas veces de modificados posteriores y de sobrecostes. Nos parece que eso es un avance fundamental, el 51% mínimo de calidad en determinados contratos. Creo que también se ha transpuesto bastante bien todo lo que se refiere a las cláusulas sociales y ambientales. Nos parece que ahí hay una efectiva, estas cláusulas llegan a ser más efectivas que, como estaba previsto en el proyecto, que eran prácticamente inexistentes. Desde el artículo 1 prácticamente de la ley, en el postificio de la ley, se refleja la necesidad de esa definición en base a criterios sociales y ambientales y permea toda la ley y se establece, además, una clasificación muy extensa de todos estos criterios que pueden servir de base a las diferentes administraciones públicas. Nos parece que ahí, como digo, hay un gran avance. También hay avances en materia de transparencia. Se rebaja la cuantía de los otros contratos menores, que ha sido también otra de nuestras grandes apuestas. También se consigue volver a la redacción original del anteproyecto en relación a las instrucciones del sector público. Desaparecen las instrucciones del sector público. Para nosotros eso era algo fundamental, el sometimiento del sector público a la ley de contratos. Y también la democratización del recurso especial de contratos, ya que se bajan las cuantías para poder interponerlo y, además, se aumenta la legitimación para poder interponerlo. Prácticamente cualquier colectivo que entienda directa o indirectamente, lo que a nosotros nos parece muy importante, vulnerado por cualquier contrato puede interponer este recurso. A nosotros nos parece que eso va a suponer también una democratización en el acceso al recurso. Luego, también en el acceso de las pequeñas empresas a la contratación, que era otro punto fuerte que hemos trabajado, creo que se rebajan, se flexibilizan criterios de solvencia para poder participar en estos concursos. Había una enmienda que también apostábamos mucho, que era la posibilidad de que las empresas de nueva creación puedan acceder a los concursos públicos sin necesidad de acreditar trabajos previos, puesto que es imposible si eres una empresa de nueva creación. Y eso facilita a los jóvenes que quieran empezar en empresas de nueva creación. Y, como digo, también hemos avanzado en cuestiones relativas al pago a los subcontratistas. No tanto como quizás hubiéramos querido, pero es verdad que se han avanzado con la posibilidad del pago directo a los subcontratistas y quitando la cláusula del pacto entre las partes, que era una cláusula increíble que había aparecido de repente en el proyecto de ley. Ahora bien, es cierto que nos parece que hay cuestiones que no están del todo tan bien tratadas como deberían tratarse. Nos parece que la estructura, si bien se avanza mucho en transparencia, en la obligación de publicar prácticamente todo el expediente, un expediente muy completo de contratación, nos parece que queda coja el sistema de supervisión. Nos parece que el sistema diseñado de supervisión y control de los contratos es un sistema excesivamente complejo y puede ser poco eficaz. Nos parece que debería estar garantizada más su independencia, no colgando del Ministerio de Hacienda, sino del Congreso, como nosotros planteamos en esa enmienda. Y también nos parece que hubiera sido el momento de poder avanzar en facilitar la recuperación de servicios externalizados de vuelta a la Administración y no se avanza en esa dirección. Por lo tanto, nuestra posición, reconociendo, como digo, que es un texto diferente, reconociendo además que hemos, creo, que se ha hecho un trabajo intensamente político e intensamente técnico en esta ponencia, en la que yo creo que se han demostrado que el Congreso está vivo, porque hay muchas mayorías posibles para sacar textos diferentes de los propuestos por el Partido Popular, pues reconociendo todo eso nos parece que todavía quedan cosas por hacer, con lo tanto nosotros nos abstenemos en la votación del dictamen final, si bien reconociendo, como digo, que estamos avanzando en muchas situaciones que no estaban en el proyecto inicial y por eso este proyecto es mejor y por eso sí que no nos oponemos en principio.